Se trata de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz de la Fiscalía Especial contra la impunidad de Guatemala. Monzón pasó dos años y ocho meses en prisión vinculado al escándalo de corrupción La Línea, donde cobraban sobornos a empresarios a cambio de evadir el pago de impuestos. También por el caso de Cooptación del Estado, una organización criminal que usó instituciones del Estado guatemalteco para el lavado de dinero y el financiamiento ilícito de la campaña presidencial del expresidente Otto Pérez Molina. Y el caso del terminal de contenedores Quetzal, un sistema de corrupción para la adjudicación ilegal del contrato de construcción de un puerto. Su libertad se concreta como parte de los acuerdos judiciales por haber colaborado en las investigaciones del Ministerio Público, lo que contemplaba una reducción de su pena por procedimiento abreviado. Monzón era el secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Con sus testimonios se pudo averiguar las compras de regalos lujosos, el financiamiento a canales de televisión privados y otros manejos ilícitos que se investiga concretaron el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahora Monzón quedó en libertad, pero no aceptó acogerse al programa de protección de testigos, a pesar de haber denunciado que 10 miembros de su familia meses atrás habían sido objeto de persecuciones y amenazas.